Muy buenas con todo gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dawn of Isles Y hoy día, antes de explorar un poquito más las opciones del juego, quiero dar las gracias a todos por esos 5.000 suscriptores La verdad estoy muy contento, muy agradecido de todo corazón Y también pues muchísimas gracias a todo el apoyo que le dan a este juego y a esta serie Porque la voy a seguir subiendo hasta pues esperar algunas novedades en la Play Store, ¿no? Que no van a tardar en llegar, pero bueno, hay que tener paciencia Bueno gente, hoy día vamos a explorar un poquito el tema de las opciones que están aquí arriba, ¿ok? En este tema de aventura, tienda, home, social y todo eso, ¿no? Aparte también vamos a ver el tema de la cocina Porque recuerden que tenemos barra de vida, barra de energía Y creo yo estamina, vigor y unas cositas más que la verdad tenemos que tenerlas en cuenta Para no caer con sorpresas Vamos al tema de aventura, ¿no? Vamos por acá Y tenemos por ejemplo aquí en home, puntito rojo Siempre hay que hacer caso a esto, gente, porque tenemos cosas pendientes O que quizás nos falten realizar Gente, aquí esta enciclopedia está bastante completa y ayuda muchísimo ¿Por qué? Por ejemplo, si se perdieron algo del tutorial o no recuerdan Pueden entrar acá a lecciones Y bueno, por ejemplo, acá tenemos daily lesson Y también tenemos el combat lesson, ¿no? Bueno, esta es la enciclopedia en la parte de galería, ¿sí? Tenemos varias cositas, ¿ok? El trabajo del Islander, por ejemplo Luego tenemos juguetes de colección que de momento no tengo nada Este, los elementos, ¿ok? Los espíritus de elementos que de momento solamente tengo estos, ¿ok? No hay más O sea, no hay más no, sino que no he descubierto más De repente por aquí hay otro, por aquí hay otro Hay que ir buscándolos, ¿sí? Porque eso es importante también Bueno, isleños, entramos de nuevo a aventura Y por aquí tenemos más cositas, ¿ok? Tenemos el Elemental Realm Que esto es básicamente como una mazmorra, ¿ok? Más o menos así creo que es Vamos a ir avanzando de mazmorra, mazmorra Este, con distintos elementos Algo así es esto, ¿ok? Límite de 3 a 5 jugadores Y lo podemos hacer 24 veces Creo yo que es así de esta manera También tenemos lo que es este El Sae Trials Bueno Límite de 1 a 5 jugadores Y pues podemos conseguir este posible lot Un lot legendario, gente Y bueno, como verán Esto aquí en aventura es para más que nada Informar de qué cositas tienes pendientes Luego entramos a este apartado De Home Y bueno, aquí por ejemplo Nos muestran cosas pendientes O de repente estaciones que no están activas En este caso, por ejemplo Tenemos acá lo que es el Pit Que es para expediciones Que no está activo Y tengo para hacer Este de acá que está en plan vago Vamos a ir para allá A producir O de repente ya no tengo materiales para producir Porque creo yo que me he quedado corto Vamos a ver Perfecto Use A ver, a ver Si puedo crear algo Pues de momento no Porque me falta madera Es que no he ido a farmear He estado subiendo de nivel Y me he olvidado del farmeo Ese es algo imperdonable Vamos a ver con los ladrillos Pues sí, acá tengo para crear Venga, voy a dejar los tres Y a producir Listo Ahora sí Me quité uno de encima Miren Ahora solamente me queda esto Que es para recoger ya mis cosechas Miren, para cocinar Tenemos acá lo que es esta ollita Esta fogata Y acá está La reserve food La regeneración El boss Y el pet snack Bueno, ¿dónde está todo eso? Ustedes van acá A su nombre A su barra Y creo yo que es aquí Food storage Que viene a ser un almacén O que hay un almacén de comida Le vamos a dar acá Vamos a entrar a esta parte Y acá Miren esto Por ejemplo Dice que Restaura automáticamente Este vida Al finalizar el combate Si no me equivoco Luego lo mismo pasa Con el SP Que básicamente es el maná La energía También para la vida De la mascota Lo hace automáticamente En este caso Lo veo full Así que no hay necesidad De estar colocándole esto Yo le puedo dar acá Para que aumente un poquito más De momento Yo no tengo nada aquí Así que Vamos a crear A ver Vamos a ver si puedo crear Ah no Market Joder Ah no Miren Está barato Miren Voy a comprar dos Veinte mil Ok Este Le voy a dar a Use Le doy o no le doy Si le doy A ver más cuarenta mil Listo A ver vamos a ver acá ahora Bueno 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 Este Se ha llenado la barra Ok No era para hacer eso Simplemente Si lo tenemos en la bolsa Va a salir ahí gente Pero De vez en cuando Siempre traten de Este Tenerlo a full Si Por ejemplo en este caso Vamos a ver ahora acá Este A ver cuál es Este de acá miren Está diez mil Compraría unos dos De igual manera Venga ya Lo voy a cerrar Si lo voy a cerrar Para que vean Y ahora si miren Sale no Para aumentar un poquito más La reserva Son veinte mil Y miren esta capacidad Doscientos mil Así que le voy a dar un poquito más Venga ya Y venga ya Listo Hay que tener en cuenta esto gente Si ustedes se quedan sin esto No se van a curar automáticamente Ok Más o menos así es este sistema Ahora Ustedes Lo que van a hacer es Ahora ustedes Lo que pueden hacer es Colocar Sus comidas Que regeneran De manera instantánea Lo colocan En su barra Principal Sigente Y las herramientas de farmeo En la barra secundaria Bueno Esa es mi recomendación Yo lo veo así Mejor Ok Tener las pociones Y todo a la mano Pero Ustedes ya Bueno Pero eso ya depende De ustedes Si pueden ponerlo Esto al uno Esto al dos Como quieran Ok Recomiendo yo Pociones Comida Básica Y luego las herramientas En otro lado No Para que no se Para que no se Líen Tanto Ahora En el tema De la cocina Vamos acá Por ejemplo Esto es para crear Comida de reserva Así gente De reserva Todo esto Es de reserva Vamos a poder crear Esto Que de momento Esto de acá A ver La única manera De conseguirlo Es en el mercado Es que no se La verdad Donde más conseguirlo Así que pues Venga Lo vamos a obtener Y lo venden Por plata Así que esto Se consigue Si o si Aquí También venden La botella Esta Para hacer el tema De los frascos Elementales También tenemos Este molde de estatua Para crear Estatuas También tienen elementos Ok Para que vayan a crear Sus pociones Como les digo De fuego De agua De tierra Y esto será de viento Más o menos Estas son las partículas Bueno Estas son ya Un poquito más elevadas Más grandes Y esto ya es Madre mía Increíble Y como les sigo diciendo Este es el tema De la comida Si gente Esta es la reserva Luego tenemos Para regenerar Que esto regenera HP continuamente Ok Más o menos es así Por 10 segundos Ok Este es en el tiempo Luego tenemos Lo que es Los instantáneos Ok De vida De SP Y especial fórmula A ver Ah ok Este es de Daría Bueno Esto de acá No sé la verdad Que carajo es En serio No sé si sirve Para algo esto Bueno ya amaneció Bueno dice acá Si para Regeneración continua De HP Luego tenemos El boss FOT Ok La comida Lo que nos aumenta Los buff Por así decirlo Tenemos de ataque De spells Lógicamente yo voy a usar este Tenemos de heal Tenemos de armadura Para los tanques De resistencia Obvio Tenemos este Para aumentar El porcentaje crítico Y el daño crítico Tenemos para recuperar La vida de la pet También tenemos Para aumentarle El poder Ok A la pet El poder de ataque Está brutal Parece que es genérico Para todas las pets Y su defensa Y su defensa Pequeños buff Tengan en cuenta esto No es difícil gente No es difícil comprenderlo Simplemente por ejemplo Si yo quiero crear Este Por ejemplo acá Le doy acá esto Y miren Tengo la carne Entonces que hago yo ahora Este Compro esto Compro la sal Le doy acá Market Y vamos a comprar Bueno está 4.000 Ojo con esto 4.000 Voy a comprar Madre mía Es que me quedo Joder Miren 20.000 Venga Compramos 5 Listo Retrocedemos Y acá está Le vamos a dar A los 5 Y venga Crafting Listo Se hicieron los 5 gente Aquí lo tengo Miren Vamos a la bolsa Y por aquí están Miren 5 O creo que es esto No 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 Es esto Es este de acá Esto me restaura 384 de vida Por segundo Durante 10 segundos Brutal gente Simple Y sencillo Y bueno gente De momento Eso es todo Ok Me sale otro puntito más Porque estoy conversando Con el amigo Flash Que vamos a hacer una mazmorra Ya antes de terminar el video Y pues nada Vamos a la zona esta De agua Que les digo La isla esta Que está buenísima Y tengo misiones ahí Por supuesto Así que Puede ser que avance Algunas misiones Venga Y como verán acá Miren He acabado con muchas misiones No tengo nada Esto de acá Que de momento Pues no sé Tengo que esperar creo Y esto de acá Que es este Con la tribu Que de momento También necesito Que me expliquen Este tema Porque me manda para allá Pero claro No puedo interactuar todavía O no sé De repente me falta algo Así que Queda pendiente esto Así que de momento Las misiones principales Gente Que ustedes tienen que avanzar Son las de letra amarilla Ok Esto de acá Vamos a quest Y acá está Mine quest Gente Tienen que avanzar con esto Si o si Para que puedan avanzar No solo en la historia Sino desbloqueando También otras zonas Si no avanzan con esto Se van a quedar estancados En la misma isla de inicio Así que Traten de avanzar esto Ok Las otras misiones De tutorial De Google Misiones secundarias Eso se puede hacer Con el tiempo De hecho en el mapa Ahorita vamos a ir Les va a salir Varios puntitos amarillos Con misiones disponibles Eso lo pueden hacer Tranquilamente Para ganar un poquito De dinero Y experiencia Porque también da experiencia De eso Así que de momento Vamos a super deep Y nos vemos en el agua Listo gente He llegado Miren esto Miren esta belleza No lo puedo creer En serio ¿Saben donde jugué Por primera vez Una zona así Acuática y todo? Fue en este juego World Warcraft Yo creo que la mayoría Lo debe de conocer Y hay una zona En la expansión De cataclinks Ok El destrozo del mundo En donde se abre Una zona similar Ok No me acuerdo Del nombre de la zona Ay joder Es que Si lo recuerdo Lo tengo Pero no quiere salir Es una zona acuática Ok Para hacer misiones A ver esa zona Es mucho más grande Que esto Es totalmente distinto Pero me refiero a esto Ok A la interacción Con el agua Y todo eso Todo submarino Bastante bello Con los peces ahí Y todo Me hizo recordar Ni bien entré Me hizo recordar Bastante esas épocas Del World of Warcraft En la versión De cataclinks La verdad Muy interesante Todo esto Y es aquí En móvil Donde es la primera vez También Que interactúo Con algo así O sea He jugado Otras cositas Como verán En mi canal Y no he tenido La oportunidad De tener un mapa así Submarino No hay O sea No he visto De repente hay Pero no lo conozco Pero de momento Este es el primer juego móvil Que lo juego Que tiene Este sistema De zonas Submarinas Y eso está Muy bien Venga Vamos allá Nivel 50 Son un poco duros Vamos allá Perfecto Este Ah Miren esto 6 Bueno No sé cómo se ha contado Pero me ha dado 6 acá Y como verán Me regenero la vida ¿No? Bueno Eso es la reserva Gente La reserva Hace que Se regenere automáticamente Amigo Jero Corrígeme por favor Si me equivoco Los comentarios Gente está Para que dejen Sus opiniones Sus críticas Todo lo que quieran Todo lo que quieran Será bien recibido Consejos también Por supuesto Miren 12 ya Genial Lo voy a Acortar a este Voy a aprovechar A ver que recurso me da Bueno Miren Nuevo material Perfecto Ok El cuchillo Es de baja calidad Por eso Este Va a perder Durabilidad Más rápido Si Wow Le cae un combo Ahí gente Yo creo que Al tirar esto Y mientras Este Laura Si tiro Más habilidades Se hace un combo Bastante brutal Vamos allá Bueno Una cosita Sobre el combate Automático Este Del video anterior El amigo Jero Me ha confirmado Que Pues bueno A ver Me ha dicho Que el modo automático Si se activa A partir del nivel 60 Ok Este No estoy seguro Voy a llegar al nivel 60 Para ver si Es 100% real Espero que no gente Pero bueno De todas maneras Venga Lo desactivas Y ya está Lo desactivas Y ya está Y pues nada Y así continuamos Poco a poco Miren Vamos a entregar La misión De una vez Venga ya Y listo Vamos a hacer una mazmorra Ya para terminar Nada más quería mostrarles El tema este Del agua Y todo eso Vamos a entregarle acá Experiencia por favor Paren de hablar Jodidos Listo Venga Bueno No es mucho Este si Como verán acá Me lo recomienda Así que Lo voy a equipar Bueno Está bastante bien Está bastante bien Bueno gente Me voy a preparar Nos vamos a preparar Para una mazmorra En este caso Vamos a hacer una mazmorra Elite A ver si tenemos Buenos resultados Porque créanme Que son algo complicadas No son como las normales Acá si hacen daño Hay que cuidarnos bastante Hay que esquivar Hay que tener este Como se dice Intuición Para saber el boss En qué momento va a actuar Así que gente Nos vemos en un momento Listo Isleños Han entrado todos estos De acá Miren Bueno se ha ido Un joder En serio Pero Esperen un momento No Madre mía A ver Que entre de nuevo Y le doy Le doy una vez Perfecto Venga Le doy Entramos Desafío Y listo Venga Confirmamos Son de buen nivel Espero que salga Algo positivo No tenemos tanque No tenemos geal Madre mía Creo que esto Vamos a sufrir un poco Skip Le voy a dar skip A todo esto Madre mía Miren ese DPS Del chino ese Está muy guapa Su armadura También Déjame decirles Bueno hay que esperar Acá Vamos a pasar de esto Madre mía Jodido chat Venga va a pasar El dragón Jodedor Listo Que guapo gente Que guapo Cada uno se mueve Por su cuenta Eso está bastante bien Indica que no usan El modo automático Gente Si cada uno Se mueve así Como yo Por su cuenta Este Lanzabilidades Y tal No tienen activado El modo automático Es una buena señal Venga ya se ha quedado Estático ahí Un combo Le meto ahí Tiro este Poder de Mi mascota Maldita sea Está con su escudo Este cabrón Cambiamos de objetivo Madre mía Es que me quitan Demasiado aquí Me quitan demasiado Venga No no Corre 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 Listo Vamos bastante parejos En DPS Con Flashboy A ver A ver A ver Que pasa por acá Aquí están Este tío de acá Se pone escudo Que cabrón Venga Tiramos esta habilidad Por aquí Listo Vamos allá Madre mía Cuántos vienen Listo Perfecto Vamos acá Salten un poco Muy bien Vamos allá Ah Esta de acá Me ha curado creo yo He visto que me ha curado Bueno No sé cómo lo hizo Quizá más adelante Me cree otro personaje Pero quiero terminar De Dejar full a esta de acá En DPS Y en Heal Gente Es que lo voy a poner así Porque veo que acá falta bastante Y tampoco es que me haga Molestia Este Ser Heal Bueno Ahí viene el dragón Ahí viene el dragón Llegó el boss Venga Yo este Yo este Por ejemplo En World of Warcraft Con mi druida Este Tenía las tres ramas De talento O sea Mejor dicho A ver Si tenía las tres ramas Ok Tenía este set Mejor dicho Ropa para tanque Ropa para DPS Y ropa para Heal Y acá Bueno en este caso Claro Como esta de acá es maga Voy a tener para dos Voy a tener para DPS Y para Heal No 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 Corre Las piedras estas Se ha muerto uno Ahí Hay que tener cuidado Porque este pega duro Miren Tiene ocho recién Y como no tenemos Tanque Madre mía Lo que me ha pegado Ahí Ah joder Se murió el amigo Flash No 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 podemos Este Whipear acá Gente Se ha quedado Stun ahí Se ha quedado Stun Han matado a mi mascota No me jodas Ah Corre Pajo Que no se mueran Los otros Porque ahí si Nos jodemos No importa si me muero yo Pero ellos no Miren Voy a Darle una piedra Ahí Al cabrón ese No Me muero Cúrate 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 No Pero que paso Como me curo Esto no es modo automático Gente No me digan que Que gira Se mueve así En modo automático No se si Ese modo Debe estar bien Bien trabajado Pero lo dudo mucho Están esquivando todo Está muy bien Está muy bien esto Venga Venga Se lo cargan Por favor No te mueras Este de acá Tiene pinta De que De que puede caer Pero se cura Yo quiero saber Por qué no me he curado Quiero saber Qué ha pasado No sé cómo usarlo Madre mía Pero está guapo Vamos a ver ahí Perfecto Perfecto Muy bien A ver Revivimos O cómo es esto Pierde durabilidad El equipo Tengan cuidado Con esto Genial Vamos a ver Mi cofre A ver A ver Positivo Miren esto Este es un staff Mejor Este es un bastón O un staff Mejor que el que tengo Wow Qué genial Miren Miren esto Un collar ahí Madre mía Yo creo que ya lo tengo Todo en plan Este moradito Lo vamos a ver luego Lo vamos a ver luego Bueno isleños Espero que les haya gustado Este video Pero antes de despedirme El amigo Flashboy Va a cobrar su revancha Lo que pasa Es que ayer Creo yo Que fue Sí Le hice un duelito Acá en la isla De la tribu Pero él estaba a nivel A ver Yo era a nivel 47 Creo Y él estaba a nivel 14 Y pues lógicamente Le gané Pero en esta ocasión Ya el amigo Flashboy Tiene un nivel bastante Alto Por así decirlo De 54 Yo estoy en 56 Así que va a cobrar Su revancha En un duelo PvP Este Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal me va Porque yo no soy tanto de PvP O sea a ver En campos de batalla Y así Puede ser que haga algo Pero en PvP así Uno contra uno La verdad Soy bastante novato Vamos a ver si el amigo También tiene experiencia En esto del PvP Y a ver que tal nos va Venga Va a cobrar su revancha El amigo Un duelito así Sano Vamos acá Tenemos el campo ya Listo Despejado 5 segundos empieza Arrancamos ahí El duelo Venga ya Joder No, no, no ¿Qué me hizo? Me ralentizó Ay, qué cabrón Cómo baja No, no, no Espera amigo Espera, espera, espera Espera, espera Espera Uy, joder Cómo quita Oye, quita bien este Ah, me ganó ¿Cómo pega? Madre mía Me ha ganado Gente, me ha ganado Definitivamente Me voy a volver Geal creo Está muy guapo Qué bien Bueno La verdad A ver qué tiene Para empezar Porque Me ha bajado enseguida Me ha bajado enseguida Me falta bastante gente En PVP Se nota clarísimo Se nota clarísimo Miren Bueno, bueno No entiendo esto Vamos a ver Voy a configurar Quiero una revanchita más Venga Hemos quedado empates Bueno, a ver El otro no cuenta Porque era de muy bajo nivel Vamos a ¿Cómo se llama esto? Voy a configurar algo Bueno, me acaba de comentar Que su arma Estaba bastante chetada Este, no la he revisado Vamos a ver A ver, a ver Qué arma tiene Ah, bueno, bueno, bueno A ver, este Joder La verdad está muy buena Está muy buena Pero venga Uno más ahí Y con esto terminamos Gente Venga Vamos a poner acá El modo este De la cámara bien alto Venga ya Sí, sí Esquiva Esquiva ahí Esquiva todo lo que quiera Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Madre mía Es que no hablo Porque estoy concentrado Totalmente Joder Joder, gente Venga ya Amigo Flashboy Bien Jajajaja Bueno, bueno Lógicamente Lógicamente Bueno Se ve claro Que el escudo aquí Es importante En el PvP Gente Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Me ha gustado Este combate Ha sido un poquito Más intenso No he hablado Mucho gente Discúlpenme Pero es que Me he concentrado Jajajaja Muy bien Espero que les haya gustado Este pequeño video Amigos Así vamos a ir Poco a poco Entrenando en el PvP Y a ver pues Si más adelante Hacemos duelitos Así sanos Con gente de clan Con gente Pues suscriptores O bueno Todos los que estén Jugando en este servidor ¿No? Para recordarles Nada más Estoy en el servidor Por aquí está Por aquí está Por aquí está Madre mía El servidor Que estoy Es Este NA Ok Sign Plaza Si gente Recuerden esto Un gran abrazo Para todos Recuerden que mis redes sociales Están en la descripción Del video Cualquier duda Sugerencia Crítica Cualquier cosita Que quieran En los comentarios Mi Discord personal Donde tengo un chat de voz Y un chat normal Para poder compartir Nuestras aventuras Aquí en Dow of Isles Están bienvenidos todos Pásenla bien Disfruten el juego Y pues nos vemos En un siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!